El desierto Y todo cambia Ahora es tu curio por su andar el que guía mis dudas Y entre sendas de arena y pan decido Tú eres camino No comprendo como el cielo llora el día Si a cada paso que das se aparta la serpiente Y el calor cede Comprendí la cuestión es sólo andar y anduvidos De tu falda salga el pan De tu sangre el vino equivocado Cuando supe quién eras tú Ya era tarde Con ese rostro de mujer Me atrapaste en tu desdicha Ahora comprendo como el cielo llora el día Si a cada paso que das Eres más el tiempo Y el día muere Y el día muere Y el día muere